Música Hola Vengo a una entrevista de trabajo Creo que estoy un poco atrasado No se preocupe, el anterior aún no ha salido Toma asiento Gracias Qué mierda, güey, no No, 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 no Verdad, es tu tiempo, güey, no entré ahí Fue horrible, fue horrible, güey, no Che, tu madre, ese güey me mostró el culo, güey Pase Pase nomás Hola, adelante, pasa Toma asiento Gracias Ya, compadre, mira Estoy bastante aburrido de hacer las mismas preguntas durante todo el día Vi tu currículum Está bien Me gusta Cumples con el perfil Pero no me convence Así que Empecemos Y dime ¿Estás drogado? No consumo drogas Antes fumaba Pero ¿Te quiero drogar aquí y ahora? Siguiente pregunta ¿Qué harías si yo maté a tu papá? Pero mi papá está muerto Por eso, porque yo lo maté Es un caso hipotético Yo creo que llamaría a Carabinero Déjale mentir Quiero saber de qué eres capaz Si cobrarías venganza Es tu papito Quédate ahí No te pierdas Tómala ¿Eso es de verdad? ¿Es parte del test? ¿Querías la pega o no querías la pega? Tómala y disparame Tómala 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 Tómala